Miren, estoy con alguien aquí revisando sus suplementos, y esto puede ser excelente, puede ser maravilloso, puede ser un recurso muy bueno, excepto porque tiene lácteos, y lo que hacen es generar mucha más inflamación, miren, también tenemos aquí que es excelente el magnesio, si se sabe usar y cuál elegir, para relajarnos, para la ansiedad, excelente, pero este no, este no se absorbe, esto es óxido de magnesio, el cuerpo no lo absorbe ni un 4%, así que hay que leer las etiquetas, no te automediques, consulta a tu médico, miren esto, esto puede ser maravilloso también, vitamina A y E, excelente, pero tiene más azúcar que vitamina A y E, mirenlo ustedes mismos, esto es pura, mirenlo, hay glucosa, oye, sirope de glucosa con azúcar y glucosa, o sea, aquí hay tres tipos de azúcares, y además de eso, muchísimo aceite y vegetal, que es el aceite más inflamatorio, entonces, lo que hago con la mano, lo de barato con los pies y miren esto, supuestamente para mejorar el sistema inmunológico, supuestamente, pero lo que hace que te lo debilita más, porque tiene demasiada azúcar, y el azúcar lo que hace bajártela, la defensa, esto tiene sucrosa, uno, fructosa, dos, y no va a seguir muchísimos azúcar, que lo que hacen es debilitar tu sistema inmune, en vez de mejorarlo, así que esa tampoco es una opción, si quieres mejorar tu sistema inmune, pues va bien que tú tomes vitamina C y zinc, pero no con agua a seguir muchísimos azúcar, que lo que hacen es debilitar tu sistema inmune, en vez de mejorarlo, así que esa tampoco es una opción, si quieres mejorar tu sistema inmune, pues va bien que tú tomes vitamina C y zinc, pero no con azúcar, no te automediques, por estos detalles, es que te digo, consulta a tu médico miren gente bella, aquí revisando los suplementos de otra paciente, esto es un potasio que ya tiene notado que es para el desayuno resulta que tiene manzanilla por lo que quizás yo no recomendaría el desayuno porque tal vez la relaje demasiado pero no, Santiago tiene hasta harina de arroz díganme ustedes, entonces de verdad, tenemos que leer los suplementos no te automediques, consulta a tu médico y si vienes a consultar conmigo, tráeme todos los suplementos medicamentos que estés tomando y aquí lo verificamos y revisamos si lo estás tomando en el horario correcto en la dosis correcta, en la combinación correcta y si de verdad son los que necesitas en este momento, en esta etapa de tu vida un abrazo fuerte para ti, que estés bien